En el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo podéis desbloquear al tercer personaje haciendo las misiones nuevas que tenemos en DUDETEWARD Pero primero vamos a buscar un coche que esté en condiciones Mira, lo que tenéis que hacer es abrir el teléfono, le dais al chat y ya veis que nos aparece una misión, ¿de acuerdo? Antes vemos un anuncio y nos aparecerá esta misión Aquí nos dice que vayamos al DUDEMART, así que vamos a ir muy rápido hacia el DUDEMART Es la tienda donde podemos comprar las baterías de la misión anterior, no sé si os acordáis, es el supermercado Venga, pues estamos ya en el DUDEMART y vamos a hablar con el empleado a ver qué misión nos da Y lo primero que haremos será llevarnos todo el dinero que encontremos encima del mostrado, ¿de acuerdo? Venga, ya tenemos todo el dinero y ahora se nos activarán las misiones, ¿de acuerdo? La primera vez que hablemos con él se nos va a activar las misiones Venga, ya tenemos la primera misión activa, chavales Y vamos a activar otra vez el chat, ¿de acuerdo? Es como el WhatsApp, nos aparece casi siempre en anuncios, solo al principio y luego ya irán apareciendo sin anuncios, ¿de acuerdo? Vale, aquí nos dice que necesita una caja de tomates frescos y vamos a ir a buscarlos a la granja, ¿de acuerdo? Venga, os voy a enseñar dónde está la granja para los que no sepáis lo que nos está diciendo Y vamos a buscar nuestro coche, nuestro Lambo, ¿de acuerdo? Y vamos a ir super rápido a buscar esos tomates, es muy sencillo y ya lo veréis Esperamos que podamos completar todas las misiones, ¿de acuerdo? Y desbloquear el tercer personaje de Duden the Wars Son muchísimas misiones, así que os voy a venir muy bien toda esta ayuda, ¿de acuerdo? Vamos a intentar hacerlas todas, a ver si soy capaz, ¿de acuerdo? Venga, vamos a ver, aquí tenemos la caja de tomates Venga, muy bien, perfecto Vamos a agarrarla y se la llevaremos de nuevo Los llevaremos a la tienda del Dudenmar de nuevo Venga, vamos ahí muy rápido todo lo que podamos Y a ver si nos dice otra misión para que podamos hacerla rápida, ¿de acuerdo? Podemos hacer varias misiones al principio del juego, muy rápidas, ¿vale? Que nos salen anuncios Luego las siguientes tenemos que esperar un poco, ¿vale? A que nos aparezcan Pero ya no hay anuncios, ¿de acuerdo, chavales? Así que venga, vamos a ir entrando a ver qué misión nos va a dar Y esperemos que por fin consigamos ya el tercer personaje, chicos Esto sería una pasada, ¿de acuerdo? Pero ya os digo, hay muchísimas misiones Y tengo que conseguir pasarlas todas A ver si somos capaces Vale, aquí nos dice que muy bien, que gracias Muy bien, perfecto Venga, vamos a ver otra vez el teléfono Metemos dentro Activamos el WhatsApp Pero antes voy a activar el código NOSFOREVER Esto nos va a dar nitro infinito para nuestros coches, ¿de acuerdo? Para que podamos ir todo rato con el booster, con el turbo activado Y también voy a activar el chat de día, ¿vale? Para que se nos vea mejor Venga Aquí nos está diciendo que vayamos a ver al de la tienda de los limones, ¿de acuerdo? Para que nos activen las misiones del limonero también, ¿vale? Venga, os voy a enseñar dónde está el de los limones Supongo que ya lo conocéis Pero para los que seáis nuevos en el juego Pues también os va a venir muy bien Saber todas las localizaciones, chicos Venga, aquí tenemos la tienda de los limones, el limonero Vamos a hablar con él Y a ver qué nos cuenta, ¿vale? Se nos van a activar las misiones La primera vez que hablemos con él Vamos a ver qué nos dice Muy bien, aquí está el limonero Antes siempre Siempre lo echábamos fuera Ahora os aconsejo que no lo peguéis, ¿de acuerdo? Porque necesitamos que siempre estén en el mismo sitio Para completar las misiones Así que no ataquéis ni al limonero Ni al de la tienda del Dudemar Venga, vamos a ver otra vez el teléfono A ver si tenemos algo activado Alguna misión Vale, nos sale un anuncio Y ahora nos dice que volvamos a la tienda del Dudemar Así que vamos a ir otra vez al Dudemar Chicos, vamos a estar del Dudemar Tal limonero Varias veces Espero que se activen misiones en otras tiendas Es probable que también se activen Ya lo sabéis Si no os queréis perder nada de este juego No olvidéis darle like y suscribiros Sobre todo Es súper, súper importante que lo hagáis De acuerdo Porque os voy a tener al día de todo Venga, a ver qué nos dice ahora A ver, vamos a ver Eh, vale, bananas Quiere bananas, chavales Quiere bananas Vamos a ir a la tienda de bananas Os voy a enseñar dónde está Está muy cerca Podéis ir andando si queréis Pero yo voy a ir con este pedazo de coche Que está súper guapo Así que venga Vamos un poquito al siguiente cruz Vamos hacia la derecha Y al fondo de todo de la calle Ahí tenemos la tienda de bananas Que incluso podemos entrar Con el coche dentro Pero no olvidéis llevaros el dinero Que hay en el mostrador Este dinero no lo vamos a llevar nosotros Con este cara zombie De acuerdo Venga, tenemos ya Gracias bro Gracias Nos llevamos tus bananas También Y tu dinero De acuerdo Así que venga Tenemos las bananas Y nos vamos otra vez Al du de mar A llevar las bananas Que nos han pedido Para que nos den más dinerito Así que venga Vamos a ir Lo más rápido posible De acuerdo Venga, vamos Vamos Rápido Podría meter el disco Pero luego no frenaría Luego no haría Daría las curvas Chavales Venga, estamos aquí Aquí también Este del coche verde Me está empezando a mosquear Creo que va a pillar A la próxima Que me dé un golpe Le destruyo el coche Venga A ver Te traemos la caja de bananas Gracias Muy bien Nos ha pagado 200 No está mal No está mal Venga, vamos a ver Si podemos activar misiones Le voy a dar otra vez De acuerdo Ya os digo Que podéis activar Unas cuantas Vale Y las siguientes Os harán esperar un poco Vale, un poco de tiempo Pero no pasa nada No os preocupéis Voy a activarlo A ver Vale, ahora sí Nos dice Que vuelva otra vez Al du de mar Me he ido Me he ido, vale Y ahora me va a tocar Volver Otra vez Chavales Todavía la podría haber Activado Entonces Venga, vamos rápido Du de mar Estaba muy cerca Había ido al burger De acuerdo Porque me apetecía Una hamburguesa Y había ido Al burger Que hay en la ciudad De du de De acuerdo En du de polis Venga, vamos a ir Rapidito Y vamos A ver Que nos cuenta Que quieres ahora Bro Acabo de salir Vale Que tenemos que ir A la estación De policía De acuerdo Porque ahí Te has dejado Una caja De sandías Pues nos vamos A ir Vale Vamos a ir rápido A la estación De policía A la comisaría De policía Vale Y vamos a buscar Una caja De sandías Que se ha dejado Por ahí El colega Vale Y se la tenemos Que devolver Es que tiene la cabeza Un poco mal El chaval No sé Será por los plátanos Habrá atragantado O algo Y se le habrá ido Fuera de sí Venga Vamos a ir rapidito Llegamos Con el full A tope A tope De nitro Que lo tenemos Activado No se acaba Nunca Vale Activando el chat Con el que os he enseñado Antes Venga Vamos a ir rapidito Aquí Entramos Hacia adentro Todo recto Vale Aquí tenemos La caja de sandías Chicos Aquí la tenemos Vale A ver si la podemos Agarrar desde aquí No Tendremos que saltar Vale Tenemos que subir Encima del mostrador Para agarrar Esta caja de sandías Vale Venga ya la tenemos Volvemos Con el coche Y volvemos A ir otra vez Al dudemar De acuerdo Estas misiones Ya os lo digo Son el principio Para poder desbloquear El tercer personaje Chicos Sabéis que ha estado Esto mucho tiempo parado Vale Ya está funcionando Otra vez Mira ahí está el verde Ahí está el verde Va a pillar Lo siento Lo siento Pero voy a eliminar El verde Voy a buscar un arma Venga Voy a acribillarlo Esto es una venganza Chicos Va a explotar No Va a destrozar mi coche No 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 Vale Hemos eliminado policía Chavales Me tengo que ir Me tengo que ir Mi lambo ha salido volando Voy a buscar la furgoneta Este también Vale Voy a buscar la furgoneta De los hippies Que está ahí El fondo De los hippies Eso Venga La tenemos Esto no corre Chavales No corre Estoy con el nitro apretado No sé si voy a poder Escaparme a la poli Vale Parece que sí Vale Pues previo a policía Así que ahora Voy a volver otra vez Al dudemar Podría dejar esta furgo Aquí Porque no me gusta nada Va demasiado lenta La curva Es demasiado lenta Yo me gustan Los coches rápidos Chicos A vosotros Que coches nos gusta Mega Le entregamos ya La caja de saldía A ver que nos dice Vale Que te hemos salvado la vida ¿No? Muy bien Vale Pues tú Nos ha salvado la cartera Venga Vamos a activar Cheat De acuerdo Cheat De activado Y a ver si podemos Atención Vale No nos deja Atención Así que me voy a dar una vuelta Voy a buscar la picape Y voy a cazar un ovni Chavales Vamos a buscar un ovni Para poder manejarlo Y de esta manera Os voy a enseñar la más fácil Vamos a buscar el lanzacohetes Vale Uy hemos fallado Vamos a disparar otra vez Con el lanzacohetes Hemos derribado al ovni De dudetemuar Chicos Lo hemos derribado Y ahora nos vamos A montar en el ovni Lo vamos a comprar Nos lo vamos a quedar Y lo vamos a vender Venga Cuando tenéis el ovni Los esperáis un ratito Y ahora le dais ahí Donde pone Recuperar el coche Vale Y ya lo tenemos de pie Podemos ir volando Hay dos ovnis Hay dos ovnis Uno que tiene nitro Y otro que no tiene nitro De acuerdo Nos ha tocado el que no tiene Pero bueno Da igual Vamos a ir aquí A taller de coches A ver si nos lo compran A ver cuánto nos dan Por este ovni Este vendedor Es muy malo pagando Y siempre Es ofrecer miseria De acuerdo A ver cuánto nos da Por el ovni 29 Tú estás loco Cómo te voy a vender Un ovni Por 29 dólares Anda Anda Vete Vete Vaya Voy a ver si lo puedo tunear Chavales Vamos a entrar aquí A la tienda Para tunear el ovni Y lo vamos A ver Le vamos a dar Reparar Vale Todo reparado Solo hay un color Habría molado Un color verde Vale Que más Neumáticos Obvio No se pueden cambiar Neumáticos Y nitro Le voy a dar A ver si lo podemos instalar No se ha instalado el nitro No me fastidie Chavales Venga Me ha llegado un mensajito Creo que podemos ir Vamos a ir a ver El vendedor de limones De acuerdo Porque tengo un mensaje nuevo Y creo que ya tenemos Una misión activa De acuerdo Vale Si tenemos una misión Lo veis que nos sale Debajo el mapa Un nuevo mensaje Vale Vamos a hablar con él A ver Que nos pide De acuerdo Venga Vamos a ver El vendedor de limones Vamos a dejar el ovni aquí Lo ponemos de día Para que se vea mejor Vale Vosotros juegan como queráis Pero para hacemos vídeos Va mejor de día Venga A ver Nos dice Que tiene un dilema Muy bien Vale Vamos a buscar Limones frescos De acuerdo Sabéis donde podemos Comprar limones frescos Pues nos vamos a ir Al Dudemar Para que es el super Y ahí los vamos a comprar Pero voy a utilizar Esta vespa Que tiene el vendedor Que es un poco Inlomable Vale Esto es como un caballo Lo loco Ya lo veis Cuesta un poco De manejar Pero bueno Está bien Está bien Está bien Venga Quítate 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 Que vamos a buscar Limones Me ha parecido Un coche bomberos De la nada Este juego Es una locura Chavales Ya lo sabéis Está Está muy guapo Que lástima Que hayan estado Tanto tiempo Para los chicos Que lástima Venga Tenemos aquí Nuestras limones Vale Venga Los tenemos Y se los vamos A llevar De nuevo Al vendedor De limones De acuerdo Porque tenía Un dilema moral No sé Muchas tonterías Me parece Pero vamos A ir a verlo Y le vamos A entregar Los limones Para que nos pague Y para que nos den Nuevas misiones Para poder desbloquear El tercer personaje Chicos Ya os digo Si nos van apareciendo Misiones No os preocupéis Porque es solo Cuestión de esperar Vale Cuando lleváis un rato Os vuelven a hacer El ruido Vale Y os aparece El mensaje De nueva misión Cada misión Es distinta Hay un montón Y os voy a ayudar A que todas Sepáis Lo que hay que hacer De acuerdo Y podamos pasar Todo el juego De acuerdo Muy bien Vamos a ver Si podemos activar Alguna otra misión A ver Vamos a intentar A ver Si nos deja Chicos Si tenemos suerte No nos deja No nos deja Vamos a hacer Tiempo Voy a buscar Me parece No sé Bugatti Venga Está aquí En el lago Venga Vamos a cambiar De vehículo Voy a dejar El ovni aquí Y voy a buscar Este bugatti Que lo vais a encontrar Siempre aquí En este sitio Vale Misiones todavía No están activas Vamos a dar una vuelta Con el coche Voy a ir un momento Delante del parque Vale Que quiero ver Si se puede entrar Aquí dentro Vale Y si no se puede Os enseñaré Como podemos hacerlo Vale Chicos Ha llegado Un mensaje Ha llegado Un mensaje Ya lo estáis Escuchando Vale Nos han dicho Que ya tenemos Una misión Y tenemos que ir Al dudemar Otra vez Venga Vamos a ir con el bugatti Al dudemar Ya os digo Que esto es solo Cuestión de esperar Os van a ir saliendo Vale No os preocupéis Si no salen de seguida Tardan un poco A ver que misión Tiene ahora para nosotros A ver que dice Vale Que tienes una misión Vale Que necesitas Sabores del cosmos Y que Vale En el bosque Que tenemos que subir A la montaña Vale 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 Tenemos que subir A la montaña Más alta Vale De dudetemar De acuerdo A la ciudad Dudet Y es esta de aquí Chicos Mira Podéis subir andando No hace falta Que os compliquéis La vida Subiendo por el camino Porque si no Os vais a caer Vale Os bajáis aquí Y ahora Le voy a meter Cámara rápida Vale Y subís justo Por la cresta Ya lo veis Estamos subiendo Muy 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 rápido Solo tenéis que ir Con cuidadito Y ya estamos arriba Vale Aquí tenemos Una caja De frutas De alien frutas Vale Y se la vamos A llevar De nuevo A la tienda Del dudetemar Estamos ya En la tienda Le vamos a entregar Las frutas A ver si está contento Esperemos que sí Vale Que nos dé Mucho dinero Por esta fruta Chicos Vale Que somos De otro mundo Esto es brutal Chicos Brutal Vale Ahora puedes vender Frutas Raras De acuerdo Venga Todavía no podemos Activar misión Vamos a ir A tunear Este Bugatti Vale Lo vamos a tunear Un poco Le vamos a poner Unas ruedas gigantes Vale Porque se atasca mucho Y con las ruedas Un pelín más grande Pues no se va a atascar Este coche Venga Vamos a subirlo Muy bien Yo creo que así Está bien ¿Qué os parece? Bien Venga Lo compramos Compramos Y probamos Que tal funcionan Estas ruedas Porque yo creo Que así en el coche Va a ir mucho mejor Quizás no se pega tanto Pero ahí Va a ir bien Para jugar Venga chavales Vamos a full Ahora si tenemos Un Bugatti guapo Un Bugatti 4x4 ¿Qué pasa? De coche chicos Venga vamos a dar una voltecita Lo probamos Miramos si tenemos misión Vale Tenemos ya una misión Y podemos ir al Du de Marta Otra vez ¿Vale? Venga vamos a ir al Du de Marta A hacer la siguiente misión A ver que nos pide Uy Uy Que casi me da Casi me da No te vayas a romper No te vayas a romper Parece que no se rompen los coches Antes se destrozaban un montón Pero ahora Con esta actualización Parece que nos están rompiendo Venga a ver A ver que tenemos aquí chicos Vale a ver ¿Qué me estás contando? Hello Vale Que necesitas patatas De la casa de Poxel Studios De acuerdo chavales Os voy a enseñar Donde está la casa de Poxel Studios Para los que no lo sepáis Vale Y vamos a buscar Unas patatas fritas Que quiere el vendedor Que dice que son un regalo Para su madre Así que Vamos a ir rapidito Vale Siempre tiene que salir un loco Conduciendo Que nos estampen A algún sitio Muy mal chavales A ver Venga vamos Ya llevo muchísimo rato Haciendo estas misiones Así que Que tengo que terminarlas Si queréis que las hagamos Todas No olvidéis apoyar Muy fuerte De acuerdo Y mandarme un mensaje Diciéndome Eso es Chavales Que tenemos que hacer Todas las misiones Para liberar El tercer personaje De Dudes of Wars Venga Tenemos Las patatas fritas Y se las vamos A llevar De nuevo A la tienda Del Dudes of Wars Venga volvemos Vamos otra vez A super chavales Nos vamos a conocer El camino de memoria De tanto ir y venir Pero bueno Todo sea Para poder liberar Ese personaje Venga venga Vamos entrando Muy bien chicos Siempre me pasa igual Que la puerta esa La voy a tirar Voy a tirar la puerta esa Aquí tienes tus patatas chicos Que si hemos visto Si hemos escuchado Goblins Pues no nos hemos fijado Hemos ido muy rápido Y no los hemos escuchado A ver si podemos activar misiones De momento no se puede Esperamos un rato Voy a ir a la comisaría de policía A ver si hay algo por hacer Venga Entramos a la comisaría de policía Y vamos a ver Los más buscados A ver Quien hay por aquí A quien están buscando A Jack A Jack Y también a este De acuerdo Como os voy a enseñar Este está detrás del burger Vamos a ir detrás del burger Lo vamos a eliminar Y no sé si nos van a dar 30 mil Yo creo que nos han engañado Porque 30 mil No creo que nos den por cazarlo Pero vamos a probarlo Venga vamos a ir muy rapidito Vamos a ir a buscar Este delincuente Que los vendedores Siempre nos llaman Jack Que son los raros chavales A lo mejor lo tendríamos que hacer Jugando con Jack En vez de jugando con Richie De acuerdo A ver si pasa algo distinto No lo sé A ver Vamos a buscar a este Aquí lo tenemos Voy a buscar un arma en condiciones Por ejemplo La escopeta No la metralleta no La escopeta Yo creo que vendría bien Vale Y voy a dispararlo Venga Ahí está chaval Hola Hello Hello Muy buenas ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Este dinero no es tuyo Este dinero lo ha robado ¿Te vas a llevar? ¿Cómo que no? ¿Te vas a enterar? Tú venga toma Un disparito en toda la cabeza Heachot Muy bien hecho Nos llevamos su dinero Vale Y vamos rápido A pasar la siguiente misión Chavales A ver si se nos activan Las misiones Y podemos Podemos activarlo Un momentito Que lo probamos Yo creo que le falta muy poco No Es un coche fantasma Chavales Es un coche fantasma Ha desaparecido Delante nuestro Que cosa más rara Venga nos vamos a ir al pueblo Otra vez Y vamos a hacer Unas cuantas canastas De mientras Vale Aquí es un minigame Que tenemos Y vamos a intentar Hacer unas cuantas canastas Mientras se nos activa la misión Vale Hemos hecho 85 canastas ¿Saben cuánto dinerito Nos dan? Esto no para de caer dinero Nos está saliendo dinero De la canasta De Dudes De War Chavales ¿Cuánto dinero va a salir? ¿Cuánto dinero vamos a ganar? Ja ja Con todas estas canastas Esto es brutal Chicos ¿Cuánto dinero tenemos? ¿Lo habéis visto? Muy bien Pues venga Ahora sí Vamos a mirar A ver si ya tenemos La siguiente misión activa Vale Tenemos que ir a ver De la limonada Vamos a ir rapidito Pero antes Nos pondremos El chat de día ¿De acuerdo? Para que se vea mejor Vale Estamos ya en el puesto De los limones A ver que misión Nos pide ahora este A ver que nos dice Vale Que tienes una misión especial Que tienes un Es que tu limonada Legendaria ¿Vale? Y que tenemos que repartirla En diferentes sitios Del pueblo Vale En el parque En la policía Y en el hall ¿De acuerdo? Vale En el ayuntamiento Pues venga Vamos a ir a repartir Esta limonada Os voy a enseñar Donde hay que ir Nos subimos Nos subimos En nuestro super coche Y lo primero que queremos Será llevarla A la estación de policía A la comisaría De policía ¿De acuerdo? A ver aquí ¿Dónde la tenemos que dejar? A ver Vamos a buscar Vamos a entrar dentro Vale Aquí hay uno Parece Jack Chicos Parece Jack Vale Se ha quedado Con una limonada Vamos a ir A buscar al siguiente Que era en el hall ¿De acuerdo? En el ayuntamiento O la casa del pueblo Como la quieran llamar Vamos a ir rapidito Os voy a enseñar Donde está Para los que no lo sepáis Seguimos todo recto Cuando salimos De la estación de policía Y aquí Justo aquí Donde están estos bailando En el parque Nos vamos a la derecha ¿Lo veis? Aquí lo tenemos Aquí tenemos Town Hall ¿De acuerdo? Y aquí nos está esperando Os dame ya Que tío más rápido Ha ido volando ¿Lo habéis visto? ¿Qué quieres? Otra limonada Pues toma Ya la tienes Tiene limonada Venga Y la última Nos vamos a ir al parque Digo yo que será El parque de la noria Vale Así que vamos a ir Donde está la noria Y aquí en la entrada Vale Aquí tenemos a un tipo Un tipo Que nos está esperando Para una limonada Muy bien Volvemos ahí Donde están de los limones ¿De acuerdo? A ver que ocurre Chicos A ver que ocurre Llevamos un montón De misiones Hoy eh Llevamos muchísimas misiones Pero creo que todavía quedan Eso sí Vamos a ver que pasa Lo voy a mirar A ver Activamos Y según que nos cuente Chicos Tendremos que dejarlo Para el siguiente vídeo Porque es que llevamos La tira de misiones No olvidéis decirme Parte 2 Parte 2 En los comentarios Para pasar todas Las misiones siguientes Voy a ir a la casa De Richie Y le voy a dar A guardar progreso ¿De acuerdo? A ver si puede ser Que así continúe Desde esta misión Y no tenga que volver A empezar De nuevo Chicos Porque es lo que Me he encontrado Otras veces ¿De acuerdo? Y tengo que superarlas Todas Para ver si podemos Desbloquear El tercer personaje No olvidéis Sobre todo Comentarios Deja la parte 2 Hacemos parte 2 ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo?